Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. ¿Qué haces aquí? Salvador, ¿dónde está la película terminada? El público se está esperando. Sin ruedas, mi vida carece de sentido. ¿Tú qué coño te crees que eres? Últimamente, acabo siempre pensando en mi madre. Pero nunca has hablado de ella, ni de tu infancia en tus películas. A mi madre no le gustaba. ¿Tú crees? No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No? No. Me ha flipado el cuento, tío. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero... Lo escribí para olvidarme de su contenido. ¿Cuál es la película? Cada película tu sea era un acontecimiento. 確かに存在した愛を知り, もう一度, 生きる力 que蘇る. Pain and Glory Pain and Glory